La Confederación Colombiana de Transportadores sostuvo que se está estigmatizando al gremio por parte del gobierno, utilizando como estrategia argumentar que algunos directivos están siendo investigados por la Fiscalía. En medio de esas acusaciones, a esta hora arranca la cumbre entre el gobierno y los transportadores, donde se espera un punto final al paro que ya lleva más de 30 días. Desde el Ministerio de Transporte, Juan Pablo López nos informa. Juan Pablo, buenos días. Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? Televidentes, muy buenos días. El asesor en el Ministerio de Transporte en el occidente de Bogotá, aquí se tiene planeado desde las 10 de la mañana, fueron citados los líderes de los transportadores y el gobierno nacional para tratar de reanudar los diálogos y llegar a un acuerdo. Recordemos que ayer, cuando sucedió el hecho del accidente del gobernador de Boyacá, en las vías de Boyacá precisamente, tanto el ministro de Transporte, Jorge Rojas, como la ministra de Trabajo, Clara López, decidieron suspender las negociaciones hasta tanto no se aclarara este hecho y hasta tanto no hubiera un pronunciamiento de las bases de los transportadores para que llamaran a la calma a los que se estaban manifestando en las vías del país. Pues bien, decidieron citarlos muy temprano hoy, a las 10 de la mañana, sin embargo, todavía no ha comenzado esta reunión aquí en el Ministerio de Transporte. Un dato, son 37 días que se cumplen hoy de paro camionero, de paro de transportadores en el país. De esos 37 días, 34 de esos días han sido en medio de la negociación. Sin embargo, todavía no se sabe si hoy finalmente van a llegar a un acuerdo, si se va a prolongar por más días este paro de transportadores en el país. Les estaremos reportando más adelante sobre lo que pasa en el occidente de Bogotá. Juan Pablo López Velázquez, Sistema Informativo de Canal Capital. Buenos días.